Bueno, entonces le comentamos nuevamente porque usted ve el reloj en tiempo corrido. Luego el marcador, nuestro número en el WhatsApp, sigue la tensión de afuera del campo, ¿sí? Va a entrar Carlos Esquivel, no va a poder continuar Murillo. Perfecto. ¡Qué lástima! Y bueno, pues ahí quedará también la recomendación para replantear el tema ese de las lonas publicitarias Esquivel al terreno de juego. Y entonces lo que dice DEJ es Tiempo Efectivo de Juego. Ese reloj lo... Adrenalina, Domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.